Vale. Vale, entonces, esta mesa se llama PASTE MESA COCINA VAGEN, ¿vale? Bueno, pues, PASTE MESA COCINA es lo que vamos a iluminar, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, primero, asegurarme, voy a seleccionar la luz, asegurarme de que esto está desactivado, ¿vale? ILUMINATE BY DEFAULT DESACTIVADO, ¡taca! Ya no se está iluminando absolutamente nada, ¿vale? Y ahora me voy a ir a Windows, Relationships Editors, Light Linking, Light Centric, ¿vale? Acordaros, Relationships Editor, Light Linking, linkamiento de luces y Light Centric, ¿vale? Y os va a salir este editor de relaciones, ¿vale? Entonces, concretamente, aquí os van a salir las luces que tenéis, ¿vale? Que en este caso es solo una luz, y la luz se llama Eye Area Light, entonces, seleccionáis esa luz, y aquí, todos los objetos que tenéis en la escena, ¿vale? Todos, absolutamente todos, ¿vale? Entonces, tenéis que buscar la, habíamos dicho, default, ¿no? La mesa, ¿vale? Que estaría, por cierto, tenéis aquí un Shears, ¿vale? Por si tenéis que, el nombre ya clarito, pues directamente si ponéis aquí el nombre, automáticamente saldría. En este caso, pues tendríamos que ir a aquí, me parece aquí, ¿veis? Aquí está, ¿vale? Paste, mesa, cocina, backend. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, se ha producido un linkamiento, porque automáticamente que yo he seleccionado paste, mesa, fijaos lo que está haciendo Arnold. Bueno, ¿lo veis? Solo está, solo, se ve un poco raro, eso sí, ¿vale? Se ve un poco raro, porque obviamente, estáis viendo todo a oscuras, pero, pero se está reflejando la mesa, ¿vale? Y obviamente está apareciendo algo raro, porque hay reflejos en los objetos, pero esos reflejos los está cogiendo de la mesa, ¿vale? No los está cogiendo de la luz natural, sino de la luz de la mesa, ¿vale? Esos objetos están reflejando la iluminación de la mesa. ¿Vale? Yo podría coger cualquier cosa, ¿eh? La vela, por ejemplo, y solo ilumina la vela. ¿Veis? En este caso, la vela y la mesa, ¿vale? Si yo deselecciono la mesa, pues solo la vela, ¿vale? Entonces, lo que os comenté ayer es que esto no se puede hacer en la vida, ojalá. Bueno, casi lo prefiero que no, porque si no, madre mía. Esto solo se puede hacer en 3D, obviamente, ¿vale? Porque esto es como hacer magia, es como, yo tengo esta luz y solo te voy a iluminar a ti, todo lo demás no va a iluminarse, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve esto? Para coger e iluminar de una manera determinada un personaje, un objeto, sin que afecte a todo lo demás. Porque muchas veces hacemos una muy buena iluminación, pero queremos corregir solo uno de los objetos que sale en el plano, en iluminación, porque quiero que ese objeto, concretamente, tenga un brillito a un costado y ese brillito le está definiendo bien el objeto, porque iluminar, si tú iluminas bien, puedes hacer verguerías, porque es como modelar, ¿eh? Modelar el objeto, si iluminas bien. Con lo cual, pues obviamente, tú coges, te creas un par de luces, voy a modelar este objeto, ¿vale? Que sale aquí, sin que me afecte a todo lo demás. Pi, 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 listo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, esto que acabamos de hacer no se hace así, ¿vale? Ya os enseñaré cómo hacerlo, porque se hace de otra manera, pero que sepáis que tenemos luces inclusivas para poder afectar solo a los objetos que a nosotros nos interesan, ¿vale? Con lo cual aquí, hombre, si yo esta luz, yo la he creado solo para generar un reflejo de relleno, pues yo cogería aquí y diría, esto lo voy a dejar así, y diría, vale, pues esta misma luz, me voy aquí abajo, y yo no quiero que ilumine el diffuse, ¿vale? Solo el especular, ¿veis? Esa luz solo me la he creado para un especular concreto, ¿eh? Que me la coloco donde yo quiera para conseguir ese especular que sume, ¿vale? A lo que yo ya tengo con las otras luces, ¿vale? Y que solo afecte a ese objeto. ¿Vale? Y estos son pases de render, ¿eh? Porque si me va a interesar que todo esto no esté todo ahí, ¿vale? Añadido, sino que esté en un pase de render exclusivo, que sea ese, y luego yo ya en pospo, ya le meto más, le meto menos, lo desenfoco, le pongo un color X, ¿vale? gaussiano, tal, ¿vale? O un glow. Vale. Venga, entonces, esto lo voy a quitar, este lo voy a recuperar aquí, el diffuse, y lo voy a desconectar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú aquí ahora le dices iluminar por defecto, ya no estás haciendo un... Esa luz ya no es inclusiva. Aunque tú hayas hecho en la Relation Shift, ¿vale? El hincamiento, eso ya no es inclusivo, ¿vale? Ilumina la escena. Vale. Bueno, lo del Rowness, pues lo del Rowness es la redondez, y es verdad que la naturaleza de las Areas Lights es rectangular, es un cuadrado, pero muchas veces a nosotros no nos interesa que aparezca ese cuadrado perfecto, ¿vale? Y el Rowness lo que va a hacer es redondear, ¿vale? Las esquinas. ¿Para qué lo querríamos? Pues, 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 es verdad que hay veces que queremos simular, por ejemplo, un, una, una lámpara, bueno, es una posibilidad que tenéis, ¿vale? Ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, pero es una posibilidad que tenéis de biselar, por así decirlo, porque al final es un cuadrado. nosotros las Areas Lights estamos muy limitados en cuanto a formas, ¿vale? Porque ahora lo vais a ver que tenemos varias formas de Areas Lights, geometrías, pero está muy limitado, con lo cual, esa posibilidad de poder redondear las esquinitas, pues, lo tenéis ahí, ¿vale? pues, si a lo mejor tenéis un foco que tiene ese, ¿vale? Ese efecto, pues, que lo podáis tener. ¿Vale? Y, y, y aquí tenéis el grado, ¿vale? De Rockness que vosotros queréis conseguir con esa luz, ¿vale? O sea, si yo aquí me pongo así y le pongo un Rockness, y le pongo un Rockness, no se está viendo muy bien, ¿vale? Pero ahí te está, te está haciendo un biselado en las esquinas. No aparece, ¡boom! el 90 grados ahí a tope, sino que te está haciendo ahí un piquito. Y eso es, pues, muchas veces es agradable ver algo que no está totalmente, ¿vale? Sino que, que tiene un poquito de, de rebaje. Es verdad que no tiene mucho, ¿vale? Porque aquí tiene, aquí no puedes ponerle 10, ¿ves? Pero, ¿qué, qué pasaría si quisiéramos más? Pues ya tendríamos que ponerle una textura raster, ¿vale? Ahí no te queda más remedio. Una textura raster que sea biselada, con un X, ¿vale? De biselado y punto pelota. Vale. Y yo, si os digo la verdad, esto no lo he utilizado nunca, ¿vale? Es una cosa que te ofrece Arnold, pero yo no lo he utilizado nunca. Pero que sepáis que está ahí. Softexges es un poquito parecido al Rowness este. Vale, bueno, lo de samples este ya lo hemos visto, ¿vale? Que tiene que ver con la calidad, ¿vale? De, de las, de las sombras. y una cosita que es importante. El escalado que vosotros hagáis a la luz es importante, ¿vale? Porque, mira, ¿veis que no está produciendo sombras? Esto es un fallo de Arnold, ¿vale? Y puede pasar, porque muchas veces os ponéis locos y decís, joder, ¿qué pasa aquí? Que no me está generando, aquí sí, pero aquí no, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, cerráis, volvéis a abrir, ¿veis? No me preguntéis por qué. No me preguntéis por qué. Yo no sé exactamente qué es lo que hacen en, en Gran Vía, habría que ir allí y decir, oye, pero, joder, no os cuesta hacer las cosas, ¿eh? Porque a lo mejor el problema no es de ellos, que es de Maya, ¿vale? Pero que sí falla mucho, ¿vale? Y cuando vosotros veáis algo que no está, que no os cuadre, cerráis Arnold y volvéis a abrirlo, ¿vale? Y aparecerá. Vale. Entonces, lo que hemos dicho, ¿vale? Vamos a coger aquí, vamos a poner aquí y vamos a escalar esta luz, porque una de las cosas que tiene el Area Light es que cuando tú escalas se produce una cosa muy curiosa. Fijaos, ¿eh? Lo voy a escalar un poquito más, así a tope, y voy a dejar que rende. ¿Estáis notando algo? En cuanto a iluminación no habéis notado nada, ¿no? Sigue la misma iluminación. ¿Pero habéis notado una diferencia? No miréis ahí porque lo mismo a lo mejor os está engañando. Mirad, hacerlo en vuestra pantalla. ¿Qué es lo que estáis notando? ¿Difusión de la sombra? Sí. ¿Veis que está más difuminada la sombra? La genera, la hace más suave. Si queréis exagerar, ¿vale? Escalar más y utilizar la foto, que la foto está muy bien para comparar una imagen con otra. ¿Veis? Lo veis, ¿no? Está difuminando mucho más la sombra y muchas veces eso es lo que queremos. Generar ese tipo de efecto de difusión de sombra genera una sombra muy bonita es el área light y es muy agradable, ¿vale? A la vista. Pero la intensidad... Pero la intensidad... ¡Problema! ¿Habéis visto que se está generando más grano? Esto siempre pasa. Cuando vosotros escaláis las áreas light para generar más, por así decirlo, más suavidad en las sombras, eso afecta a la imagen, ¿vale? En cuanto a la calidad. Con lo cual te obliga a utilizar samples. Es decir, y ya habéis visto que va más lento el render. Porque yo he escalado y ahora ya no es lo que era antes que se hacía el render enseguida, sino que tarda más. Pues si encima ahora quiero solucionar el grano porque veis que... Bueno, ahí no lo vais a ver, ¿vale? Ahí no lo veáis. Verlo en vuestra pantalla, ¿eh? Porque aquí es verdad que el proyector me genera una serie de filtros, ¿vale? Que eso no lo vais a poder ver. Yo lo estoy viendo aquí bastante, ¿vale? Pero aquí genera grano, ¿vale? Con lo cual me obliga a utilizar el samples. ¿Y qué habíamos dicho del samples? Porque si yo le doy al samples, pues ya no es solo el area light que he escalado y cada vez se hace más lento. Es que ahora encima le estás añadiendo más... más movida. Con lo cual yo os diría que no os obsesionéis con el tema de... de la suavidad de las sombras, ¿vale? Es decir, dejar siempre grano, ¿vale? Pero solo hasta el final y cuando ya decidáis que esa es la imagen, esos son los colores, esa es la... la colocación, las geometrías, el plano, las texturas están bien ahí, lo último que tenéis que hacer es el grano, ¿vale? Yo os he dicho el grano, por favor, que no exista, pero al final, porque al final es simplemente coger un frame, solucionarlo del grano, ¿vale? Va a ir más lento ese último fotograma o esos últimos fotogramas, pero no habéis tenido un lastre ahí de toda... ¿eh? Hasta encontrar... Pues habéis ahorrado un mogollón de tiempo, ¿eh? Pero mogollón. en tiempos para visualizar render, ¿vale? Siempre también utilizar el recurso del crop region, porque muchas veces estáis queriendo ver detalles de... de calidades en una parte, ¿vale? Y se está renderando todo, ¿vale? Y si vosotros utilizáis el region, cuando vosotros hagáis el render, el siguiente render sólo se va a render eso, ¿vale? Que tenía grano de todos los... Da igual. Yo lo que quiero es ver eso nada más. ¿eh? O sea que... Este... Este de aquí se utiliza mucho, ¿vale? El crop region en producción y como no tengáis en producción el crop region siempre activo, el jefe se va a mosquear. ¿Vale? Porque al que más le gusta el crop es al jefe. ¿Sabes? Para optimizar tiempos. Claro, y a lo mejor no te lo dice, pero él se queda con la copla y dice este no está utilizando el crop y eso no me mola nada. ¿Vale? Porque eso significa que no estás optimizando tiempos. ¿Vale? Luego ya en tu casa puedes hacer lo que tú quieras, pero en una productora siempre el crop activo, ¿vale? Porque eso dice mucho de uno. Es porque te preocupas de que estás optimizando el tiempo y estás centrándote en detallitos y historias. ¿Vale? Eso siempre hay que hacerlo así. Tenemos muy baja resolución, ojo, ¿eh? Ahora mismo la resolución que tenemos es la más baja. Si estamos trabajando a 1080, ¿vale? Pues obviamente tendríamos más calidad de imagen. Pero eso es otra de las cosas que ve el jefe. Que estés haciendo previos a 4K. Digo, ¿y este? ¿Estás haciendo previos a 4K, macho? Tenemos prisa. O sea, que todas estas cositas, estos detallitos hay que intentar que desde el primer momento se nos vamos... ¿Vale? Esto se puede mover, Si te colocas aquí justo en la crucecita, en el centro, lo puedes mover de sitio, ¿vale? A donde tú quieras. ¿Cómo es la resolución del render? La resolución del render, fijaos donde la tengo que cambiar, ¿vale? Esto lo expliqué ayer, pero no viene mal que lo vuelva a repetir para que lo recordéis. Tenéis que iros aquí a la claqueta donde pone el engranaje, ¿vale? Display Render Settings. Os va a salir este cuadro y aquí, en la primera pestañita donde pone común, tenéis que iros abajo, ¿vale? Y aquí es donde está Image Size, ¿vale? Image Size Preset a 540. La resolución es muy baja, con lo cual me permite hacer los tiempos de render rápidos, ¿vale? Pero obviamente esto es porque yo quiero ir rápido, ¿eh? No me importa tanto la calidad, porque la calidad ya vendrá... Es verdad que yo en ese sentido es como, joder, yo quiero calidad, quiero ver... ¿vale? O sea, te lo está pidiendo el cuerpo, pero tienes que también ser consciente de que tienes que tener un equilibrio, ¿vale? Con lo cual yo es preferible que tengáis poca calidad en cuanto a resolución y luego ya en el momento que sea cogéis y decís venga, hala, lo voy a dar todo. Voy a coger aquí HD 1080 o 4K, lo que sea, ¿vale? Pues ojalá, ojalá... ir pasando. ¿Alguien se tiene que ir hoy antes? Ah, vosotras, es verdad que me lo habéis dicho. Pues sin problema, ¿vale? Firmáis. Pedro, ¿puedes venir un segundo mientras la hoja? Que no es que no te sale. La luz en el tren se está en el tren. Ah, pero el tema de la... el tema de la cámara, ¿la tienes bien? ¿La cámara es esta? Vale, lo que tú sabes es la cámara la que no te lo ha cogido. Vale, entonces, voy a mirar un momento lo del tema del inclamiento, ¿vale? Porque... Ah, lo tienes bien. Iluminar por defecto. Eh... Vale, pues vamos a ver una cosita aquí. Yo lo que haría... No, porque aquí desde luego ya tiene intensidad, tiene 15 de exposición de luz, eh... Pero... voy a mirar la resolución, ¿vale? Porque muchas veces la resolución es la clave de todo esto. Entonces... Hasta que no le he dado el incal estaba funcionando todo el proceso. Ajá. Y se le ha... Bueno, aquí tiene 540, con lo cual debería de hacerlo, ¿vale? Debería de hacerlo, vamos a hacerle aquí una... Así está bien. Y... A and... ¿Lo tienes todo aquí correcto? Sí, yo nunca he sido a limpiar la mesa que ha acabado. ¿Vale? Pues vamos a hacer una cosa, porque seguramente aquí abajo... Transmisión está a cero, bueno, pero transmisión es otra cosa, eso no tiene por qué... Hombre, yo lo que haría... ¿Samples cero? Bueno, pero Samples realmente no influiría, ¿vale? Porque es el de las sombras. Eso no influiría. Pues fíjate, eso no se me había ocurrido que el Samples cero es negro. Claro, yo siempre lo tengo a uno, porque es por defecto como aparece. Yo, pero he estado modificando para ver cómo influían el ruido... Vale, vale, vale. Bueno, pues esto lo voy a explicar porque me parece interesante que los de Arnold lo que han hecho... Eso lo miraré en la documentación a ver si aparece. Pero los de Arnold lo que han hecho es que aquí, si vosotros ponéis en Samples, en vez de uno que es el valor por defecto, le ponéis cero... Aquí no aparece, no pasa nada. Aparentemente no ha pasado nada. Pero resulta que vais a Arnold... Y taca, taca. ¿Vale? El Samples no puede estar a cero. Si lo veis en negro y no encontráis ningún razonamiento ahí en los parámetros, veis que está todo bien. Samples. Y si no, pues ya... Preocupante. Pero vamos, que... Yo creo que esto es muy raro que lo tengáis a cero, vamos. O sea, como esto siempre está a uno y luego al final del todo es cuando ya os preocupáis por las... Primero por las... Por las Samples de las sombras y luego ya por el anti-aliasing de la imagen general. ¿Vale? Porque es verdad que la gente se lía a hacer anti-aliasing pero los Samples ni los toca. Pues los Samples es lo primero, ¿vale? Primero las sombras, luego ya la imagen. ¿Vale? ¿Qué hora tenemos? 22. Y 22. Vamos a... Vamos a... A contar otra... Otra cosita más de esto porque a ver... Vamos a bajar para abajo a ver que más podemos ver de esto y si no ya pasamos a la siguiente. Que os va a gustar mucho. ¿Vale? Ya os lo digo yo. A ver... Esto... Nada... Bueno, esto ya sabéis de qué va, ¿vale? Lo del visibility... Con que os lo explique una vez... Ya vale para todos igual. ¿Vale? Cámara, transmisión... Pues la transmisión esta... Olvidaros... Porque la transmisión es la transparencia, ¿vale? La transparencia. Lo que quiere decir es que en objetos transparentes pues que se vean o no se vean, ¿vale? Y obviamente como no tenemos todavía objetos transparentes pues esto todavía no lo vamos a poder ver. ¿Eh? Diffuse... Pues ya sabemos qué es. ¿Os acordáis de lo del diffuse? El diffuse... Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Y a recordar para que os acordéis. El diffuse es la iluminación directa del objeto. ¿Vale? La iluminación directa del objeto. Es decir... La zona más importante de la iluminación de un objeto. Porque todo lo demás es relleno. Y es debido a que Arnold hace rebotes, ¿vale? Y... 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 Y los directos, los rayos directos, ¿vale? Eh... Serían el difuso y... La zona... Eh... Digamos ambiental, por así decirlo, ¿vale? Serían los indirectos, ¿vale? Los rayos indirectos. ¿Eh? Con lo cual, si tú quitas esto, pues oscureces la... La... La escena. Pero... 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 Porque... Lo que sigues viendo es luz... Luz... Luz residual. ¿Eh? Luz residual que todavía hay partículas, ¿vale? Por ahí... Eh... Que están rebotando y que están generando un ambiente X. ¿Vale? Que puede ser mejorado. Puede ser amplificado con los rebotes. Porque... Ya decimos ayer que hay un parámetro en Render. En Arnold. Que te permite hacer más rebotes. Por defecto tenemos un número X de rebotes, ¿vale? Está optimizado para que no... Haga muchos rebotes. Y nosotros luego decidimos si queremos que haya más rebotes todavía. ¿Eh? Porque obviamente eso es energía. Y al final hay un límite... No es ilimitado el número de rebotes de la luz. Es decir, al final termina... Eso depende de la fuente de luz. ¿Vale? Es decir, el sol pues tiene más rebotes que por ejemplo un foco de un estadio de fútbol. Que tendrá menos rebotes porque tiene menos energía, obviamente. ¿Vale? Entonces... Cuanto más rebotes... Pues mucho mejor. Pero más que poder render. ¿Vale? ¿Vale? Para ver exactamente qué especular tenemos. ¿Vale? O para hacerte una idea de lo que vamos a tener en un pase de render. ¿Vale? Esto está muy bien. El surface scattering lo explicamos ayer. Ahora mismo no lo estamos utilizando. Pero en la vela lo vamos a ver. Y luego el indirecto pues sería la luz ambiental. ¿Vale? Y el volumen pues cuando tengamos el volumen. ¿Vale? Pues esto yo creo que ya está. Lo único que sí que me molaría que veáis un poquito de la luz volumétrica. ¿Vale? Lo vemos ahora, luz ambiental. Porque lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer primero con esta. Y... Y luego la vamos a hacer con la focal que vimos ayer. ¿Vale? Para ver cómo podemos crear un cono. ¿Vale? De luz volumétrica. Y con haces. ¿Vale? De luz. Porque eso os va a abrir unas posibilidades a la hora luego de decir... ¡Hostia! Ya sé... Ese efecto ya puedo hacer este... Este que había pensado de la iglesia. ¿Eh? Con... Que aparecen los rayos ahí. ¿Eh? Venga. O el cochecito. ¿Vale? Con sus faritos ahí de noche. ¿Eh? Venga. Pues entonces... Esto lo voy a volver. ¿Vale? A... A su posición. Tanto este... Como este. Bueno, este ya está. Este de aquí afuera. Y... Todo esto correcto. ¿Vale? Entonces... Para cargar... La luz... Volumétrica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer básicamente... Es irnos a... Las opciones de render. ¿Vale? Porque esto no tiene una opción directa aquí. Sino que tenemos que irnos a las opciones de render. ¿Vale? Y en la pestañita de... En la pestañita de... En la pestañita no de común. Sino la segunda. Donde pone Arnold render. ¿Vale? Nos tenemos que ir a... La pestañita environment. ¿Vale? Y en el apartado donde pone atmósfera. ¿Vale? Tenemos que pinchar en el checker. ¿Vale? Ahí. Vale. Justo... Justo a tiempo. A ver. Déjame...